La violencia contra las féminas El policía Julio César Hernández Ballina se encuentra en libertad y ellos lo han acusado de matar a golpes a su hija Mariana, quien era su esposa Ya me había dicho que la iba a matar en el mes de febrero del 2010, él me habla por teléfono un domingo y me dice que iba a matar a mi hija y que la iba a meter a la cisterna porque ahí ya tenía dos o tres viejas Con dolor recuerdan que su hija fue víctima de maltrato Rechazan la idea de suicidio expuesta por las autoridades del Estado de México para cerrar el caso Jamás, ella tenía muchas ilusiones de vivir, ella soñaba, soñaba con terminar su carrera Estaba a meses de titularse como abogada y al día siguiente de tomar la decisión de abandonar a su esposo amaneció muerta Cuando doña Irinea vio su cuerpo sin vida recuerda que tenía evidencias de un ataque violento Pidió que se investigara pero las autoridades no lo consignaron en el expediente En esta parte se le veía así un golpe, en esta parte de aquí también, en la sien, en el muslo se le veía un golpe Las piernas se le veían golpeadas, los tobillos como si hubieran estado amarrados El caso no es excepcional, en México 5 de cada 10 mujeres mayores de 15 años Han sufrido algún tipo de maltrato por parte de su pareja según estadísticas oficiales En meses recientes las autoridades han impulsado nuevas medidas para proteger a las mujeres Como son protocolos, fiscalías especiales y reformas legales Sin embargo, expertos aseguran que son insuficientes y que han dado escasos resultados No están teniendo el impacto de reconstruir el tejido social, no están teniendo el impacto de eliminar esta violencia Los números lejos de disminuir siguen creciendo Porque en los últimos 18 meses hubo más de 2.000 casos de feminicidios y cerca de 4.000 desapariciones de mujeres Y aunque organizaciones de la sociedad civil han pedido 5 veces que se declare alerta en zonas específicas Las autoridades siempre respondieron negativamente Paula Mónaco, Felipe Telesur, Ciudad de México